hola a todos gracias por ver este vídeo mi nombre es elvin rojas yo vivo en alajuela costa rica y quisiera hacer este vídeo para explicarles un poquito la manera en la que utilizamos la mixer UI24R y el software prime de loop community en nuestra iglesia la verdad es que hemos encontrado en esta aplicación que aparte de gratuita una excelente herramienta para poder utilizar secuencias y así tener pistas de respaldo de refuerzo a veces por la disponibilidad de la gente no nos es posible tener que se yo un tecladista o un guitarrista extra entonces ahí es cuando las secuencias se han vuelto una herramienta importantísima muy útil y que nos ha permitido mejorar muchísimo la calidad de la música que interpretamos en nuestras reuniones antes de empezar ya materia les quiero recomendar en verdad esto no está patrocinado ni mucho menos pero que le den este una chequeada a la mixer la soundcraft UI24R yo creo que es una herramienta increíble en su rango de precio no hay nada que se le acerque realmente es una opción súper súper buena nosotros yo pertenezco a una iglesia que es relativamente pequeña y en verdad que hemos encontrado en la u24 una herramienta increíble y voy a tratar de explicarles la manera en la cual nosotros integramos el prime junto con la u24 para poder crear una una forma de trabajo súper súper simple y súper intuitiva para todos lo primero que tenemos que recordar es que nuestra mixer la u24 r tiene 20 conectores físicos 10 de combo de xlr y trs ps tiene 10 más xlr y aparte tienen una entrada rc de línea y aquí el chiste va a estar en conectar nuestro ipad que corre el prime o también podría ser una máquina en nuestro caso es un ipad donde corremos la aplicación prime y le asignamos algunos canales de nuestra mixer para poder tener control dentro de la mixer de los diferentes canales de las secuencias entonces eso nos facilita muchísimo el trabajo para hacer esto lo que vamos a necesitar obviamente es un ipad con la aplicación prime instalada la aplicación es gratuita y las secuencias se pueden encontrar ahí mismo en lib community o hay otras páginas o en nuestro caso tocamos música original entonces a veces preparamos nuestras propias secuencias vamos a necesitar el cargador de nuestro ipad en este caso estoy utilizando un cable que no es el oficial porque es más largo me funciona muchísimo mejor vamos a necesitar un cable usb como el que se utiliza con las impresoras y vamos a necesitar este este adaptador que es un convertidor de life in usb y trae también un conector life in para poder cargar el aire antes de hacer todas las conexiones vamos a preparar nuestro entorno en el panel de control de la mixer este como ustedes pueden ver aquí tenemos asignado que esto está mal vamos a poner por aquí y guitarra eléctrica para que no nos confundamos aquí está la distribución de los canales que nosotros hacemos en este momento nosotros estamos utilizando 15 canales ya que usamos una batería electrónica entonces utilizamos dos para todos los tambores platos y uno específicamente para el bombo hasta este canal este estamos utilizando físicamente o sea que conectamos diferentes instrumentos o dispositivos demás hasta el canal 15 el canal 16 17 18 19 20 y los rca no los estamos utilizando para nada ahí es donde está el chiste del asunto nuestra mixer tiene 20 entradas físicas pero ya trae además cuatro entradas más virtuales más las entradas de línea que se nos convertirían en seis entradas extras entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a venir a el botón de configuración vamos a buscar la parte que dice patch y aquí vamos a encontrar algunas algunos botones esto este que dice hw inks son nuestras entradas físicas entonces yo voy a venir al canal número 1 que estaba etiquetado como bajo y le voy a asignar la entrada física 1 la guitarra eléctrica la 2 a este que dice randall la 3 a la que dice acústica la 4 esas son nuestras entradas físicas recuerden que estamos utilizando hasta el conector número 15 que es el que dice elvin ese es el último que vamos a utilizar ahora yo quiero utilizar el canal 16 17 18 19 20 21 22 23 24 y los de línea para las salidas del prime para hacer eso entonces voy a venir a donde dice y usb 2 y voy a asignar estás está esos canales vean que donde dice elvin fue el último físico que yo voy a conectar aquí no hay nada ahora vengo a donde dice clic recuerden estando en usb 2 y le asignó la salida 1 o la entrada 1 perdón más bien de lo que sería el prime esta sería la salida número 2 del prime donde voy a poner la guía en la salida 3 del prime voces guitarras piano keys percusiones acústicas efectos bajo y cuerdas entonces vean que voy a poder tener 11 salidas directamente del prime hacia la mixer esto me va a dar muchísimo control porque anteriormente o como usualmente mucha gente lo utiliza es conectando un cable en la salida de audífonos del ipad entonces tenemos en un canal el clic y la guía y en otro canal la secuencia pero de pronto el sonidista está haciendo está haciendo sonido en una reunión y nota que en la secuencia quizás los coros se pierden porque están muy bajos no hay forma de poder controlar en ese momento sin hacer ajustes previos el sonido de los diferentes elementos en la secuencia entonces ahí es donde se vuelve súper importante tener control de esta manera entonces recapitulando vamos a suponer que en su iglesia necesitan usar 20 canales entonces simplemente van a venir y van a asignar hasta el canal número 20 las entradas físicas entonces esto nos dejaría para los demás elementos solamente 6 salidas que serían las 2 de línea y 4 virtuales que tenemos en este caso vamos a utilizarlo como como lo tengo ya pre configurado entonces tengo 11 salidas del prime ahora lo que vamos a ver es cómo realizar la conexión de el ipad con la mixer que es súper súper simple a continuación lo que vamos a hacer es conectar nuestro adaptador de lighting a USB lo conectamos al ipad luego vamos a tomar nuestro cargador y lo vamos a conectar al adaptador esto nos va a permitir suministrarle energía al ipad mientras la estamos usando luego vamos a tomar nuestro cable USB y lo vamos a conectar al adaptador una vez teniendo estas conexiones en el ipad estaríamos listos para funcionar solo nos resta conectar el cable USB al puerto correspondiente en nuestra mixer ok una vez conectado todo en nuestro prime vamos a ver que se va a iluminar el botón que dice outs lo vamos a presionar en este caso esta secuencia ya tiene las salidas asignadas vemos que cada elemento tiene una salida diferente que está asignada a uno de los canales de la uv24 vamos a presionar una vez más donde dice outs ya sería para poderlo usar en vivo esto nos va a permitir apagar o prender canales ponerlo en solo etcétera este a continuación lo que voy a hacer es agregar una secuencia que no tiene ninguna salida del multi-out asignada vamos a presionar el botón de outs y vamos a ver que todos los canales están asignados al canal número 2 para cambiarlo simplemente presiono sobre el número de canal y el va a cambiar automáticamente acá por ejemplo quiero que mi pista del bajo sea asignada al canal número 10 una vez asignado presiono outs y ya estaría listo para funcionar ok una vez configurados las salidas en el prime nos devolvemos al panel de control de la mixer vamos a ejecutar una secuencia en este caso vamos a hacer una prueba con una canción que me gusta mucho que se llama con sólo un toque de planet shakers entonces voy a darle reproducir a la secuencia y vamos a ver como en los diferentes canales de la mixer a partir del 16 hasta los que dicen hasta los de línea perdón vamos a ver los diferentes elementos de la secuencia vamos a bajar esto por acá obviamente ahorita estoy trabajando con las salidas principales entonces claramente el clic no se pondría a sonar solamente se mandaría a los auxiliares para el monitoreo de cada king pues aquí vamos ya podemos ver el clic que está dando una señal y podemos escuchar los diferentes elementos vamos a ver entonces como les digo es súper útil porque ahora si tengo control en el panel de la UI24 de cada uno de los elementos de la secuencia entonces por ejemplo si queremos rellenar un poquito con las voces entonces el sonidista tiene control sobre la secuencia sobre el volumen de cada uno de los elementos creo que esto es súper importante no sólo para el sonidista pero también por ejemplo cuando estoy haciendo mi mezcla para el monitor de piso para los in-ears este y tengo que tengo que acomodar los diferentes elementos por ejemplo yo soy el bajista en inglesa entonces quizás quiero tener la percusión bien presente quiero tener las voces quiero tener la guía de pronto no recuerdo muy bien la estructura de la canción entonces me funciona muy bien tenerla este por eso es súper súper útil tener este control sobre los diferentes elementos del prime porque entonces ya no tengo necesidad de vamos a poner obviamente esto no se haría porque está la guía que iría para el sonido externo uno, dos, tres, cuatro pero vean que es súper súper útil y súper fácil de usar yo creo que voy a bajarle un momento al máster de la secuencia este una de las cosas que tenemos que procurar como iglesia es hacer un buen uso de los recursos que Dios nos da yo creo que esta mixer como se los dije antes esto no está patrocinado de ninguna manera pero en verdad mucha gente muchas veces de iglesias especialmente pequeñas me preguntan que cuáles son las mejores opciones que quieren mejorar su equipo de sonido y a veces se van a una tienda y pues los vendedores quizás no conocen mucho del día a día en una iglesia y les venden productos que a veces son más caros y no tienen realmente lo que se necesita para una iglesia yo creo que la U24 cumple súper súper bien está en el rango de los mil dólares es una mixer realmente barata nos permite además si yo quisiera hacer una grabación multitrack grabar cada canal por separado incluyendo la secuencia yo podría venir aquí y ponerle que me grabé todos los canales este para revisarla luego si quiero hacer una mezcla en casa si quiero hacer un soundcheck virtual si no dispongo de que los músicos lleguen una hora antes para hacer la prueba de sonido puedo poner a sonar cada canal por separado incluyendo la secuencia verdad entonces ya me puedo preparar ya puedo saber cómo van a sonar las diferentes canciones este yo creo que este sistema es súper súper accesible para la mayoría de personas yo creo que la inversión si no tuvieran un ipad rondaría los mil cuatrocientos dólares que realmente para las características que tenemos no es absolutamente nada como les digo yo asisto a una iglesia muy pequeña de menos de 200 personas y hemos decidido hacer inversiones este pensando en hacer las cosas muy bien este y al menor costo posible actualmente tenemos la posibilidad de darle monitoreo personal a 12 personas 15 personas hacer la grabación multitrack enviar una señal para hacer streaming en vivo podemos utilizar la secuencia de refuerzo este y todo esto con una mixer que realmente es muy barata entonces espero que les haya gustado si tienen alguna duda o algún comentario con muchísimo gusto se lo podría se los podría aclarar este dentro de las cosas que hago algunas veces doy asesorías para iglesias que quieren invertir que quizás no tienen presupuestos muy altos y quieren empezar en un proceso para invertir y renovar sus equipos entonces pueden escribirme a elvinrojas arroba gmail.com y ahí les puedo dar más información si quisieran que de pronto visite su iglesia este con muchísimo gusto lo puedo hacer o podemos tener de pronto una charla vía skype o algo así para poderlos orientar un poquito más acerca de cómo estamos utilizando este este sistema y de los beneficios que nos ha traído así que espero que les haya servido que sea bendición que lo puedan aplicar en sus iglesias este y nada que dios los bendiga mucho